Tras dos años de pandemia a causa del COVID-19, se tuvieron que suspender todas las actividades multitudinarias en Chilcoautla y en el resto del estado. Pero este año, 2022, fue diferente, pues ha regresado con mayor fuerza y para quedarse el tradicional Festival del Pulque Tunititlán 2022 en su cuarta edición. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Fue tanto el ambiente de fiesta y las emociones por el regreso de este festival que ni la lluvia los pudo detener, esperando que para el siguiente año se unan más compañeros tlachiqueros, así como cocineras y cocineros tradicionales, para que familias de todos los rincones del estado y el país regresen y se lleven la mejor de las experiencias, como sólo Tunititlán y su gente lo saben hacer. Este cuarto festival del pulque y la gastronomía estuvo organizado por la Unión de Tlachiqueros del Mezquital, el Comité de Festejos del Señor Divino Salvador en vísperas de su fiesta y la Delegación Municipal en coordinación con la Dirección de Turismo de Chilcoautla. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!